Día anulado, día de frío, por suerte, gracias a Dios, llovió y eso ayudó y mucho a nuestras sierras de Córdoba a tomar los lacados necesarios, gente querida. Evitemos prender fuego, aunque lo decíamos esta mañana en Despertate, una persona que en su propia casa prendió un asado dentro del asador, con el viento se descontroló todo y se perdieron muchas hectáreas, aunque tengamos la situación controlada, si vas al campo, hacete un asado en el horno, no cambia nada o lleva lo hecho desde tu casa, así entre todos cuidamos el ambiente. Para mañana nos espera una máxima de 22 grados, una mínima de 7 y va subiendo la temperatura al domingo 25 grados el lunes. Día de verano 30 grados nos va a estar esperando, así que ya sabes, a disfrutar. Recomendaciones a esta hora, la calle Castro Barros, a la altura de la Casa Cuna, La Valleja y Boulevard Los Andes, hay que evitarlo, hay obras, así que primero, si circulás, hacelo con mucha paciencia, y segundo, pones la radio full y seguís divirtiéndote con nosotros. Parte de la polémica, porque seguimos trayendo polémica a la mesa de Fernet con Coqui, una vez más le mandamos un beso a Coqui Ramírez, que está desde Buenos Aires escuchándonos, lo que pasaba en horas de la madrugada, y usted lo veía tener ahí como protagonista en algunos hechos. ¿Qué pasó? Se ha fugado después de tener un accidente, aparentemente estamos hablando de Ernestina Pais, que anoche salió a dar unas vueltas, se ve que había, habría, lo vamos a poner todo en potencial, habría bebido algunas copas, lo cierto es que tuvo un accidente, y cuando le intentaron hacer el control de alcoholemia, se fue. ¿Qué dice ella? Hizo su descargo porque salió absolutamente en todos los medios, recordemos que es una de las panelistas del programa, que antes estaba del Moro, se me acaban de intratables, es panelista, una panelista que tira mucha pelea, da mucha pelea al aire, justamente una mujer que generó polémica porque se fugó. ¿Qué dijo ella? No, no me fugué, fui a buscar testigos, aparentemente se bajó del auto, fue caminando a 20 metros hasta la comisaría de la mujer para pedir testigos que hubiesen visto que el auto que ella chocó estaba mal estacionada y ella perdió el control. Eso fue lo que pasó. ¿A usted le ha pasado? No, no, yo lo que supe la otra noticia, que estaba un corto de control de alcoholemia y venía a leer Cristina Paz y el cana, viste, sacó el miembro, dice, yo le voy a suplar la pipeta, y sacó el miembro el chango, y la frena de Cristina Paz y le dice, por favor, sople la pipeta, pero ese es el miembro oficial. Bueno, siga, siga, yo pensé que estaba muy chupada. Sí, le mandamos un saludo a la voz oficial de la radio, Martín Zabac, tremendo. Martín, maestro. Un genio. Es un genio. La verdad que el tipo, un grosso. No hay que se llame un genio, sino que se llama Martín. La verdad, como dice, están llegando muchos mensajes, recuerden que hoy les estamos regalando una cena para dos personas en Pateburgués. Un libro. Están llegando un libro de Proyecto Trenza, historia de 11 mujeres, historias de superación de resiliencia, y principalmente historias que te dejan un lindo mensaje, pero también estamos regalando. Mirá, Riojana, si te hubieran regalado un libro a vos de chiquito. No, yo... Qué historia distinta hubiera sido. Qué distinto que hubiera sido Riojana si te hubieran regalado un libro a vos. Pensé que estaban dos ratones y uno le decía al otro, estaba buena la película de Harry Potter. Y el otro ratón le dice, no, me gusta más el libro. Te lo dio a todo a mí, ¿no? Te lo dio a todo a mí. Y una de mis señoras a la vuelta me dice, eh, Juan, veamos una película triple X. Ah. No me digas. Es de ver esas cochinas. Mira, mi señora me ha hecho la propuesta y yo nunca la había visto, eso. Nunca la he visto. Claro, yo nunca había visto eso. Y bueno, y bueno, nos senta a ver. Y ha visto que las mujeres son detallistas en todo. Y aparece una rubia, vos vieras. Estaba tremenda la rubia. Y dice, mi señora, mirá, esa rubia tiene extensiones. Mirá lo que se fija. Viste lo que es, ¿no? Que tiene extensiones. Sí, sí, nos fijamos todos. Y después sale un negro así, pero trae así un coso, viste, así. Y llega hasta el tobillo más o menos. Como un negro de WhatsApp. Y le digo, yo no lo mire tanto porque ese negro también trae extensiones. Hernán, ¿están llegando también mensajes a través de nuestra aplicación PLX Pulso 951? Totalmente. Acá Carolina Oliva nos dice, hola chiquis, jugaba al elástico a tomar el té, la tacita de té con la muñeca y mi muñeca Johnny Bell. Amaba después Aida Rosana, amaba jugar a las muñecas y hacerle comidita. Mirta, hola, yo jugaba a las muñecas con mis cinco hermanos. El riojano también. Y bueno, y así, jugaba Peralta, DLSO, Tiki Taka, el yo-yo. ¿Jugaba al Tiki Taka? ¿Quién jugaba al Tiki Taka? Sí, yo, fantástico. Al Tiki Taka, al yo-yo, a la escondida, a las bombuchas de agua. Eso y el valero, ¿cómo te hacía doler? Sí, bueno. Te llegabas a pegar una pelota de eso. Un valerazo en el mío. Jugaba el elástico, a la soga, al cocinero. ¿Usted jugaba en La Rioja? ¿Jugaban al doctor? Sí, sí jugábamos, doctor. Sí jugábamos, el doctor jugábamos, ¿sabes? Una vuelta y nos estaban jugando al fútbol. Yo me acuerdo y nos vivíamos jugando al fútbol, ¿viste? En la calle. Y una vuelta y nos estaban jugando al fútbol y ahí llega un camión con arena. Y le dejo la arena en la puerta de casa. Y digo yo, el papi no va a entrar a la arena. Y yo me he ido para el fondo de casa, había un freezer viejo, ¿viste? Y me metí dentro del freezer yo. Me metí dentro del freezer y abrí un poquitito el freezer, ¿viste? Estaba roto el freezer, no andaba, ¿viste? Lo tenía al pedo el papi. Y yo miraba, ¿viste? Y andaba, mi hermano y mi papi me andaban buscando a mí. ¿Dónde se ha metido este? Que tiene que entrar a la arena, claro. Tiene la castilla y la pala, todo para entrar a la arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y me ha visto mi hermano. Y mi hermano le hacía señas al papi que estaba dentro del freezer. ¡Qué me la onda! Y agarro el papi y me empezó a golpear el freezer. Y dice, salí de ahí, Gualdina, que hay que entrar a la arena. Están llegando también mensajes a través de nuestra aplicación, del mensajero de la aplicación que descargas desde el Play Store. Acá nos dicen, haciendo el aguante a Fernet con Coqui. Y chicos, muy divertido el programa, los escucho. Y a la vez, la vía Coqui, hermosa, estuvo con Pampita. Nos dicen los mensajitos que están llegando a través de, como te decíamos, el mensajero de nuestra aplicación. Y siguen llegando mensajitos, che. La gente quiere, no sé si es, va a ser un fin de bomba, pero te digo, te lo vamos a enterar la semana que viene. Claro, pero que gaste a cuenta, porque saben que la vallecos espera el lunes. Claro, que gaste a cuenta. Que gaste a cuenta porque el lunes saben que la vallecos espera la planta. Como viste, el cartel que te dice, mañana se fía hoy, ¿no? Qué mala onda la gente que te pone. Se fue únicamente a las señoras de 80 años que caigan con su papá, ¿ví? Chicos, ¿cómo les va? Nico Morales, 927, mis tres últimos del DNI. Excelente programa. Les paso a contar mi chiste. Bueno, resulta que naufragio, quedan dos tipos varados en una isla. Ajá. Y bueno, resulta que fueron comiéndose las cosas que encontraban. Haciendo uso de todo lo que iba llegando al bordecito de la isla por el barco. En un momento no queda más nada. Resulta que uno se queda con los puchos y el otro, desesperado, le dice, che, loco, convidemos un pucho. No, estás loco. Olvidate, olvidate, son los últimos que quedan. De acá no sabes cuándo nos van a rescatar. No, 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 no te convido. Uy, dale, qué sé yo. Bueno, da, mira, hagamos una cosa. Yo te convido un pucho, pero vos tenés que entregar. No, que estás loco, vos, que sos un hijo de pucho. No, 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 no. Y así pasaron unos días, pasaron unos días y el tipo ya en un momento lo mató a la ansiedad y le dice, mira, hagamos una cosa. Bueno, dale, está bien. Así que bueno, entregó, le di un pucho. Oh, guarda. A la otra día le di otro, le di otro. Llego un momento que le dice, escúchame, eh, bueno, quiero, me convido un pucho. Y ya estaba por aflojar y entregar y le dice, no, 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 pará, que no me quedan más. No, no, no me quedan más, no tengo más de ahorro. Bueno, cóbrate, pero me lo debes, eh. ¿Qué tal, bolachín? Buenas noches. No, les quería avisar solamente que tuviesen precaución los automovilistas a las alturas de la Colón, a la altura del Walmart. Oh, mirá. La subida del tropezón. Sí. Una eco de sport, mano cabalera, toda prendida de fuego. Uh, nos manda la foto en este momento, Seba Canepa, impresionante, el fuego. A ver. Mirá, una eco de sport completamente incendiada, Luisito, da reportes de vida, espero que no sea tu eco. No, no, es que hable también el chelo, no voy a decir, José, tiene una eco de cuara el chelo. No, 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 es el chelo Rodríguez. Bueno. Agarra a la chica y le manda un mensaje al novio y le dice, mi amor, prepárate que esta noche nos quedamos solos, mamá y mis tres hermanas se van. El loco se puso, no sabes cómo, se clavó tres, cuatro pastillas, cuatro viagres y se fue a la casa de los novios. ¿Cuál es qué? La novia le metió un beso en el sillón y el amigo porque se despertó. Ay, no aguantaba más, viene la suegra, ay, le sacudió la suegra, le sacudió la hermana, la otra hermana. La otra hermana venía pasando tan bien y el guaso no quería parar pero no se dormía el amigo. Se cruzó el perro, el perro, el loro, todo. Se va a la cocina y dice, la voy a meter en algo fresco porque no doy más. Quiero que le ladra y le encontró una jarra de leche. Agarro y la metió y adentro que está velada, se asoma la vida y te dice, ¡Hacemos la mierda este loco, lo está cargando! Está muy bueno ese, está muy bueno ese. La gente, ahí va mi chiste, mi nombre es Pesa Javier486 y venían dos loquitos caminando por el parque y venían jodiendo uno y le dice al otro, ¡Guarda con la calecita! ¿Qué calecita? ¿Guarda con la calecita? ¿Qué calecita? ¿Guarda con la calecita? ¿Qué calecita? ¿Qué calecita? ¿Y el personaje? ¿Están muy buenos? ¿Usted tiene chiste? ¿Sigan participando? ¿Tiene chistes de calecita también? Sí, dos chicos estos así delicados de salud. Dicen, ¡Ay, yo me quiero subir a la calecita! ¡Nunca me subió a la calecita! Bueno, dice el otro, ¿subiste? Yo te pago el boleto. Bueno, se sube a la calecita y daba vuelta y vio en el caballito. Él agarraba con las dos manitos primero, después agarraba ya el caño con la boca. Y daba vuelta, daba vuelta hasta que se ha caído el caballo. Por payasía, arriba el caballo se ha caído. Y el otro llega así y dice, ¿te dolió? Claro que me dolió, si no me saludaste ninguna vuelta que vi. Puppy Riot está en BLX.